La Comunicación 40 voltes por edición Ahí tenés una edición y un pelito 50 voltes 50 voltes ¿Querés pegar una aceleradita? Ahí mantiene Ahí está con 30 voltes Mirá como en Sancha En el primer pedalazo Mirá como en Sancha Y después corta El pulso que está abriendo la válvula es ese Mirá Y aceleralo Ahí en Sancha Ahora está en 18% Dale pegale un par de guastas Vale Está ahí Está ahí Está sin carga también ¿No? Te ve como modula ¿No? Más que modula Más que modula Más que modula Más que modula Que le ve ahí Este vio Gracias por ver el video.